Tamaulipas, un ataque de pistoleros contra policías de Tamaulipas ocurrido esta tarde en la carretera Reynosa-Matamoros dejó saldo de un oficial muerto a balazos y al menos otros tres lesionados. Leer también, de Comisán más de 3.000 litros de probable hidrocarburo trascendió que el policía abatido de la Policía Estatal Acreditable fue identificado como Francisco Baudelio. Twitter arroba 252 comsler también, detonaciones alarman a ciudadanos de Miguel Alemán en tanto, los demás compañeros, Reynaldo Villanueva, Jorge Fragua y Tomás Guadalupe, resultaron heridos en diversas partes del cuerpo. Foto www.tamaulipas.gov.mx Según reportes de redes sociales y fuentes extraoficiales el ataque se suscitó en un tramo de la carretera Reynosa-Matamoros, a la altura de las casetas de Nuevo Progreso. La patrulla de la Policía Estatal Número 1179 en que viajaban los policías de Tamaulipas, de acuerdo a fotografías que circulan en Internet, resultaron con impactos múltiples de arma de fuego en la tarrocería y cristales. En esta nota, Tamaulipas policíaco Tamaulipas ataque armado contra policías Policía Estatal Tamaulipas.